pues estamos entonces estaba 15 30 de índice de escuadrón pero tengo 1228 el índice de escuadrón es más o menos tu nivel no si no saca 200 niveles pero bueno me estaba viendo The Walking Dead me estaba entrando una pava ya que estaba aquí probando la mierda esta he estado leyendo la noticia han perdido en lo que llevan de temporada 6 millones de espectadores en Estados Unidos y eso ¿has visto los episodios? pues lo entenderás los dos últimos no los tres bueno ha sido el de hoy el 7 si vamos que yo ya me di cuenta que no avanzan una mierda mucho mamoneo pero no pero porque no pueden no sacan cada vez sacan la historia de un personaje diferente para que no tengan que pagar los capítulos enteros 6 millones de espectadores tampoco son ¿cuántos son allí? son muchos más no 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 6 millones son muchos millones son muchos millones es mucha gente si es mucha gente estamos haciendo lo que nosotros la mierda esta de poner las temporadas de 8 capítulos pues dicen cuando estén todas las veo le dan por culo a los joputa estas bueno lo que no puede hacer es verte 24 de golpe o 15 o lo que sea 16 pero a ver como ahora son 8 pues cuando estén los 8 me los casco en un día de la mierda no no pero no le interesan luego están las canales como Netflix al cabo de yo que sé dos meses tres meses es que no lo sé muy bien cómo va pero a lo mejor a los dos o tres meses de estar eso está toda la temporada completa sin anuncios sin historia y sin murgas a mí no me gusta el formato de este nuevo de 8 capítulos preparados para atacar por eso los uso de moda la última de Breaking Bad fue lo más curioso de la última temporada si atacamos con K atacamos ya tenían otros proyectos no, Rain please no, lo siento ah no, Rain please es el otro a ver si te voy a dar más suerte a ver si te voy a dar más suerte está ahí alguien pidiendo a Rain, a Reinhardt pero es del otro equipo tenemos un Reaper tenemos tres tanques y no tenemos sanadores vamos a ver si se juega tan en serio de 200 niveles no está por la labor de cogerse un S ah, pues mira si, pero seguimos con tres tanques, ¿no? bueno me cojo yo, me cojo un Jun-Ra Jande, déjate historia ¿qué haces con un Jun-Ra? si te cogeran un soldado de una fara todavía tirapolica tirapolica, ¿qué? igual, con tres tanques a lo mejor entramos ahí por cojones con una fara todavía oh, qué bonito me pone un corazón oye, te hago el pecho palomo y yo, mira yo voy a soluciar a los dos no, mira si, tiene más posibilidades con Dima que conmigo pero bueno, es lo que quiere aquí tenemos al bandolero este con la guitarra 3, 2, 1 María ha chido el cojón si si, pero me parece que se ha cogido el tío porque es con el que lleva el traje más chulo, ¿eh? a ver uf, lo que hay ahí, nen toma, mazazo mazazo hay una trampa en el suelo, ¿eh? la veo, la veo que viene en la oscura me está metiendo poder ahí vamos ¿quién se le ha ido la olla? al Lucio creo que es he matado al pistolero madre mía la que lees va para dentro va tío, va tío que no se plantee ¿estamos por dentro? sí, pero a mí me han limpiado, ¿eh? no, bueno, al final la viva me ha regalado ay, que me han matado la sanadora, hostia tengo el ulti voy para allá ah, que está la torreta al fondo jodiendo, nene está la torreta justo detrás de la puerta a la derecha, ¿eh? chao me tiene escondido ahí buena, ya reíse viene el enano cubrís que no entran por la puerta esta es la zorra esta, tío vale, tengo un mochazo y se lo quede con él uy, ya se ha caído punto es nuestro ahora da por culo con la Cresce, ¿eh? cada día hay, ¿sabes? vamos para dentro hay un Raku viendo la entrada de la derecha MERSI era el ulti, ¿no? merci chago en Dios lanena mata ash te lo deja con un te lo deja con, ¿cuánto? ¿deficio de vidro? canчитo ah que mal Vaya que va a dar el tiempo a ponerse en solfa. Ya no... El gordo ahí. Ya no entramos, ¿no? Tengo al Lucio ahora mismo, lo estoy notando detrás mía. Yo que sé. ¿Cómo está eso? Arriba el Yunran. ¿Oyes, Master? Hay que ir a por la zorra esa, por la sanadora. Sí, es que tengo la entrada llena de bombas. Si entro me revienta. Acá hay hackear. Viva, viva. Joder, con la sanadora del capullo. ¡Buen dios! ¿Dónde está el Reaper ese, hostia? ¿Dónde está el Reaper ese, hostia? Vamos a estar al gordo, tío. Vamos a estar al gordo. La sanadora, tío. ¡Sorreta enemiga a la vista! Yo no me lo santo huevo de no coger el puntico. Que nos podían haber sobrado 5 minutos, coño. Tomando el punto. No os preocupe. Lo tengo controlado. Master. Tío, ponte una velocidad abajo, cabrao. Me cago en la puta. Me van a matar. ¿Te has matado al final? No, pero intento ir a por la diva. No os preocupéis. No, no me van a matar. No me van a matar. Joder, hermano. El enano está plantando a la torreta abajo, eh. El enano ha plantado la torreta abajo. Master, ¿puedes encargarte de la sanadora? ¿Dónde está? No la veo. La izquierda es la opción. Es que me cago en la puta. El enano acaba de meter ulti y torreta. Ahora mismo está la cosa fea. El gordo tirando el ulti, ¿eh? Yo voy con el ulti para allá. Está el sanador aquí conmigo dando vueltas No tiene huevo ¿La torreta cómo va? La ha cargado Vale Y está Junra y el enano, los dos que van a por mí a saco, tío Está contiendo la torreta ahora arriba, ¿no? Está ahí en el punto Estoy en el punto Ah, pero me revientan por detrás Está la sanadora y cuatro por el lado que yo estoy entrando La sanadora va a sanar El enano tiene 10 de vida otra vez Esto es imposible, tío Cuatro platas No es imposible, está tirado, pero... Ah, mierda Mira, no, si no, la sanadora tiene siempre lúptimo Porque hacemos mucho daño Pero los curatos en la ciudad tienen A ver, termi, ¿dónde estás? Pues muerto Porque te has matado ahí y me he quedado solo ahí Ahora te suscita el gordo y el gordo siempre me mata No, vamos Vente por la derecha Está el enano y el Junra Me la sopla Cuidado, mirado que hay trampa, ¿eh? No me he cargado yo la trampa ni nada A torreta Vale, bueno Me he ganado hasta los huevos ya de este juego Me estás metiendo sanación, el imbécil ¡Qué gordo! Buena, buena ese escudo Va, 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 va ¡Eso es mío! ¡Mierda! Me comí el ulti Dios, que me ha pillado el puto del Garfio con el ulti Otra vez, mira, la sanadora, otra vez Con la sanadora, tío No puedo, tío, es que estoy solo en el punto Con el ulti El ulti del enano, atrás, atrás, ulti del enano, ¿eh? ¿Cómo está bien, pues? Otra vez ¿No me ha metido al puto, no? Es que no me has visto que me ha... Si lo acabo de cantar que me ha matado el ulti del Garfio Me lo he comido entero Me ha estampado contra la pared No, no, no Me sobra la torreta ¿Tienes ulti? Yo no, ¿eh? No, yo, 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 no Me vendió yo La sanadora, ¿cómo llega tan arriba, tío? Si me meto, me va a joder la torreta No, espera, espera, toma, toma, ahí lo tienes Tienes que tirar el ulti, la ulti, la topa, topa No, 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 Sergio Sergio Me ha hackeado No, me ha hackeado, sí, me ha hackeado Me ha hackeado a mí Estaba girando el scudel, me ha metido el radio, juro Estaba girando Que me ha hackeado, Terni Claro, ha metido, ha metido, y además, es que ha metido el ulti Esa puta virgen El puto ripper de los cojones no hace una mierda Voy con el, voy con el, voy con el ulti Yo no lo he visto todavía, el ripper Claro, por eso que ya, de dónde coño está el puto ripper A ver, nada más que voy yo con ulti, ¿no? Sí, yo lo he tirado ahora mismo A ver, por el amor de Dios Estoy con 5 No puedo, tío, no puedo, el gordo otra vez con el ulti Otra vez, otra vez Quedan 10 segundos Eye, no rizáis que aún podemos Llevamos, llevamos todos Todos de fuera de la línea No le quitéis ojos a esa torreta Mucho tanque, mucho atacante, pero... Estamos aquí, pero es que no, así no podemos Es que yo no puedo entrar así El ripper no ha entrado todavía No, el ripper está aquí Te ha lanzado ulti o algo No, no ha hecho ni Te ha hecho este sitio de Franco, tío Cambiando objetivo No, no entiendo Mira el Fomar Vale, ¿qué vais a hacer? Justo Fomar, yo este que mi era tiene de nivel ¿Qué más da el nivel? ¿Te cogiste al enano o a Black Hole? No, 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 no Es que si no tanqueamos, si tenemos que aguantar Tenemos que aguantar como sea Bueno, que dices, de cogerte tú al enano Tú puedes cogerte lo que quieras No, te decías, cogértelo tú el Reinhardt y yo el gordo, el Garfio Vale, vale, vale Entonces Termi... Termi tendría que jugar con el S Tendría que jugar con el... Con Reinhardt ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay? Me he hecho una temporada entera con él Claro, yo Garfio Yo Garfio Vale, 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 vale La clásica, ¿no? Esta es la que hacemos siempre O la que no funciona Llevo en eliminaciones Es que es para cagar y no... Es para cagar Seguimos teniendo un Reaper, tío Pero si es el mismo Y todavía pone puntos suspensivos en el chat Como diciendo ¿Qué ha pasado? Vamos a querer un puto retrasado Que no te he visto en la puta partida No has tirado un ulti Cuando es uno de los tíos más determinantes ¿Dónde va? ¿Dónde va el retrasado ese? Me cago en Dios Con el tonto de los cojones este Tenemos que defender el puto Si no defendemos este punto bien Nos comemos... Primero nos comemos un empate Y con lo bien que utilizan estos los ultis Nos comemos una mierda ¿Por qué andan a jugar bien con los ultis esto? No, es que tenían muchos ultis Que es diferente Hostia, estoy por poner la... Nosotros todos estábamos alimentándolo Me voy a equivocar Esto no tendría que estar haciéndolo Pero bueno Tú... Tú centras a ten defender a... Proteger esa entrada No, estoy yo muy convencido de esto Pero bueno Venida por mí No, no lo hagas ¿Qué hace el sanador ahí? Un poco delante, mira, dando palo Yo aquí detrás Ojo el Garfio ese, ¿eh? Llevan un bastión Ahí me ha trancado, me ha trancado ¡Ah, ha hecho bastión! ¿Qué ha hecho bastión ahí? ¡Acho, pero que lo estoy cantando! ¡Mierda! Nos cogen el punto ¿Has hecho que nos cogen el punto ya? Joder que se nos cogen el punto, ahora verás Ahora mismo Van a entrar todos a saco Está la sanadora por ahí dentro y no la veo A mí ya me han matado A mí ya me han matado Pero ya está Entra la D.Va, entra el Reinhardt Bueno, puedo creer Nos van a joder ¿Voy o no voy? No lo sé Ahora mismo no hay nadie en el punto Ahora voy uno Nada, ya está ¿Ya no? ¡Dios, me cago mil veces! Como entran Nos quitan el punto de la primera Pero tío, ¿por qué? ¡Ripe! Joder, tiene un ruso de mierda Un saludo, un saludo para todos los rusos que nos ven Bastión, de verdad, tío Y son siempre Es que son unos cras los rusos jugando a esto Menos cuando nos tocan a nosotros Por cierto, mira, mira Así, ya que estoy Reparto armadura Nos van a hacer una Nos van a hacer una de todos los colores Bastión va a subirse aquí arriba Pero ya te estaba esperando, eh, cabrón Ahora tenemos una Mercy Ahora por fin se ha cambiado el cabrón del Lucio a Mercy Ya se ha dado cuenta que la otra no se puede Ya no tiene fuste Sí, ahora Hacen las cosas ahora Os lo he dicho 800 veces La Mercy no la toméis muy a la ligera Y hace mucha pupa Tengo el ulti Si os veis muy putas Me lo decís Está con la diva Está con la... También tenemos una de hielo Y un Ryza Claro, se han cambiado los personajes Para aumentar el... No me ha matado yo, tranquilo Pero que hace el Reaper ahí en medio Que no le está buscando la espalda a todo el mundo A ver, Ruso, dejadlo Que Reaper Que Reaper más malo, coño Los otros dos me callo la boca Pero el Reaper No la quieren hacer por el lado, eh No la quieren hacer por el lado ¿Por qué lado? Por la izquierda Lo estoy viendo pasar por la izquierda A que sí ¿Han visto que listo soy? Estaban los tres vacilándome Y todavía me he cargado uno Dejadlo que se plante ahí Si está ahí plantado no nos va a hacer nada Gracias Veo a la sanadora Pues no que se pone ahí para que la mate Que está viendo a Bastión plantado Para que se meta ahí Está el Bastión plantado a la izquierda Lo está viendo que está plantado Y está ahí vacilando Viene por aquí un picholero Y una main, eh Van a meter el ulti y la main, ¿verdad? Estoy lista para resucitaros Están esperando y lo sabéis, ¿no? Sí, hijo, es que sí lo sabemos Diva está aquí conmigo arriba, eh Ya, ya, la veo, la veo a la Diva Y el Bastión también está ahí, ¿no? Sí, sí, pero estoy yo aquí Que me lo he cargado yo solo No, está la sanadora dándote vida No te la chupes tan fuerte No, no, no La sanadora me ha dado vida La vez que la había matado ya Que tenía 15 de vida Que ha acabado con 15 Toma, no metes el escudo que tienes detrás Mira, te ha quitado la armadura Será asquerosa la sanadora ¿Qué? ¿Pero qué están haciendo a esto? Han tenido tiempo para subir el ulti 150 millones de veces Ahora, ahora están entrando Pues ha muerto Juega en medio equipo, sí Vale, que son muy malos En los controles le ganamos He matado a la sanadora, eh He matado a la sanadora He matado a la sanadora Yo estoy aquí que no llega nadie Aquí estoy, aguantame Aguanta, aguanta por ahí viene Ahí viene el rey O el bastión Así lo digo Está el bastión jugando En modo normal No está bien plantado Es que bastión Es que bastión hay que atacar Con la mayoría del mundo Ahora sube por arriba Por la izquierda Vale, va a ir atrás por el flanco Al river para allá Pero eso Eso sin decir nada es lo mismo Te han puesto un ninja ahora El ninja me lo he cargado Yo lo he tocado Llevo unas eliminaciones Pero porque lo he tocado Ojo que está la Por lo menos ha gastado el ulti Para revivirlo Ahora estoy inútil Quedan dos minutos Le da tiempo a resucitarlo Hasta las 3 que tiene Bastión está aquí por la izquierda Que no sabe qué hacer Le puedo dar un par de ideas Va a matar a la puta diva Que estaba muerta No, no La puta diva estaba con la mercy Pensaba que la había matado Ha resucitado La nuestra o la otra Ha metido el ulti aquí arriba A mi solo la de hielo Para matarme a mi nada más ¿La ha matado? Si, o para plantar el bastión Y me hago otro doble He matado a la de hielo Te he echado una mano Toma, anda Escudigo, te lo has ganado Lo tiene aire No me lo quites, perra Pues no tengo ahora mismo Para darte más Será posible Acá abajo hay uno Pero bueno Mis 600 de vida Toma, aquí, aquí A tu espalda A tu espalda, mazo Ahora llevo ahora En eliminaciones Me las acabas de quitar a mí Pero no te preocupes Ahora es una asesina, eh Una asesina Una asesina Una asombra Hay tres por aquí, eh Vale Quedan 60 segundos Aguantad los ulti La sanadora por ahí Y la sanadora Termi, termi, atrás Que te viene muy arriba No, 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 me ha caído la sanadora Atrás, atrás 47 segundos No hemos terminado, eh Puto un cazo Puto un cazo Está cargado el Ripper a 4 Ya le dirá que es Dios Le da la jugada Me he cargado acción Tranquilo Le da la jugada el puto Ripper Pues ya, ya lo sabes Un personaje que no hace nada en toda la partida Mete un ulti y te da la jugada Es que sí hace Es que lo que más me jode es que sí hace Lo que pasa es que este tío no ha hecho nada en toda la partida Llevo tres platas y un bronce No me pudo creer que vayamos a empatar esta partida Sí, porque no hemos salido a atacar Pero es para lo mismo Tío, en este punto A la diva, eh Reventa el Sombra, sombra Acción La ha matado, la ha matado La hemos matado, sí La ha hackeado, hija de puta A que nos la lía al final No puedo utilizar el ulti Falta el gordo Más por culo, gordo Vamos, el soldado 150 millones de veces mejor que el Ripper este Venga, a ver, un tiquito Ah, se va a dar la jugada y todavía vacilará por el chat Le dan a la jugada No, no, a la jugada, pero si se ha cargado cuatro Empate a cero puntos, ¿no? Como si lo queríamos jugar esta Sí Empate un rato perdido Si, nunca habría cogido La jugada destacada Oh Lo zurza Bonico, que eres guapo Ah, es que los pirabiados y yo el ulti, tío Pero es que mira, me quedo justo en la esquina que no me da Y mira, 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 venga, vamos Barriéndola, 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 barriéndola Barriéndola, barriéndola Si pudiera agacharte un poco más te llegara a chupártela, eh Si estás arriba aguantando un montón de toda la partida, tío Mira a ver si por tener épico te dan un punto, nene No le dan nada Vamos a verlo, si al tener cinco puntos das algo Eso si fuera victoria O derrota No le dan punta Vamos a verlo Dan puntos, pero de los otros De puntos de competición de esos para comprar armas doradas He mandado cero puntos de ranking, correcto Cero puntos Muy bien Vamos, que el empate Te estás diciendo que puedes subir Pero si gana a lo mejor Si gana Sabes, te digo, si gana, ya otra historia Me cago en su puta madre Voy a ganar esta partida, hemos perdido 20 minutos Esto que mierda es Pista previa Esto que es como Aspecto latón De esos del El de latón es el del Bastión, ¿no? No, no, es de Raíca, pero aspecto de latón Voy a ver cuál es Ah, es simplemente un cambio de color Sí, ese es de los Pero el mismo dibujo que tengo, pero en color No está mal A ver qué aspecto Es el mismo, pero así amarillento Sí, es más amarillo Sí, es más amarillo Vamos, color latón Básicamente sí El color latón Pero es que el latón es muy visible Para que no me den pala Es mejor el negro Parece que el negro Es más difícil de estar Pero con Reinhardt Un tío de 4 negros también se ve Mide 3 metros Reinhardt Y él tiene 4 de ancho Pero en general El negro es mejor Estatégicamente Un soldado negro es mejor Que Los negros son En la raza superior Los negros Ahí no fallan Los negros son mejores, ¿no? Muy claro, claro Corren más Saltan más Claro, es que el tripo de ayuda Siempre Por un negro Estuvo aquí Estuvo al centro Y ganas Señor Lo que hay que oír No he visto los partidos esos De fútbol 7 Que están ahí En navidad Y en verano Los torneos esos De los críos Que de vez en cuando Sale a uno Que son de 14 años Que hay algunos Que le llegan El balón por la rodilla Y de repente Aparece un negro De 2 metros de alto Con los abdominales marcados Y se afeita ya Desde hace 2 o 3 años Y juega con los críos de 14 Pues claro Le pica un empujón Lo saca fuera del estadio Pero tiene 14 años El crío Digo, venga, sí Tiene 14 capullos Tiene Luego con 20 y pocos años Están retirados Este tío no puede Ya, claro Claro Y cobra del inserso Pero cobra la jubilante En un típico año Bueno, ¿qué? Dos minutos Te voy a seguir muy bien Madre de Dios ¿Qué partida hemos perdido? Que podamos haber ganado fácil Hemos empatado Cebollo A mí esto es perder Bueno, pues es Como el del Barcelona En el derbi Yo que soy del Madrid O más blanco Que rojiblanco Blanqueazul O como se llame Azulgrana Azulgrana, sí Lo he dicho todo Menor que era Blanqueazul Blanqueazul Eso es del español Son los periquitos Son los periquitos Como dicen los culés El... El... El Madrid Atlético Escucha, vamos a hacer aquí la doble Cójate a... A ver si alguno se va Vamos a hacer la doble Vamos a hacer la del 99 Ya tenemos otro... Otro... Ripper aquí Guay de estos Así, chachis Más te aportes tu alete seguro Espérate A ver si lo cogiera El gilipollas Este Está claro que aquí respetamos Respetamos y valoramos a todos Un saludo para... Oh, venga va No tenemos sanación ninguna Me cojo a Lucio también Hostia, ahí Que yo... Apaño Este es el mapa que peor se nos da de todo Quiero probarlo Tío, este es el de empujar Empujar Ah bueno El único que tiene precipicio en este mapa Sí, vale Empujar Digo, aquí no hay coche que empujar Ni nada Se te va la olla Un saludo para el LRG Panda O algo así O algo O algo Ya ves tú Y con esto y yo voy a hacer en TNA y menos Con este personaje Lo único que puedo hacer es suicidarme Varias veces Es que lo único que puedo hacer En serio Es que lo único que puedo hacer es suicidarme aquí Porque hay precipicio No, no, no Estoy contigo Estoy contigo Y da igual Aquí lo único que va a... Bueno, bueno Estamos los dos sanando esta full Cuidado con la Pharah que nos tira, eh Ya sí, la Pharah tiene hoy una cosa muy guay Lo tenemos ya, ha cogido el punto ¿Qué ha entrenado ahora? ¿Estás FK en el hijo puta de Zenyatta? Pues justo lo que necesitamos Es lo que me ha recomendado el médico No sabía No sabía No ha dicho Necesito un médico Tenemos detrás ¡Liña, Benji! Puto ruso de mierda Tú puedes sanar Tú puedes sanar ¡Puto ruso! Otro saludo Otro saludo, papá Otro saludo Es que si hay algo malo de la gente Para darle un saludo No lo han sacado del punto ahí No, no lo han cogido No, no lo han sacado del punto Es que no lo han cogido El costo es que no somos racistas Es una manera de hablar Es vocabulario español es así de... Es que escriben Escriben con cirílico Escriben en cirílico Y claro, nosotros... Claro, vemos los carácteres cirílicos Y decimos ¡Hostia, pues! ¡Hastro con él! Eh... Chicos, esto está muy mal, ¿eh? Bueno Y me he encontrado... ¡Tenamos un soldado ya! ¡Punto! El soldado lo teníamos Se lo han quitado Para ponerse... No teníamos soldado Teníamos una fara Y se cambió Nada para empezar ¡Esperadme! ¡Hachos, ha metido nuestro cintiata al ulti Y está él solo, tío! ¿Para qué meten ulti? Yo estoy con el ruso Mediéndome con el ruso ¿No es posible eso? ¡Joder, cabrón! ¡Vamos! ¡Y no llevan toca huevos ni nada! ¡Cago en la leche! ¡Vamos, los rippets estos escondidos como cabrón! Hemos perdido la partida Pero no la ronda Hemos perdido la partida Esto no lo salvan mis patos ¡Esperadme! Lo tengo clarísimo Y además llevo 3 euros y una plata ¡Te cagas! Y no he chorado todavía No, pero ¿qué pasa? ¿Aquí nadie mata o qué? ¿Qué pasa? Aquí tengo por aquí a Farah y al ninja Yo con ellos dos ¿Cómo coño queréis que haga yo? ¿Tú quién eres? ¡Saria! ¡Saria, pero...! ¡Mierda! Necesitamos cargarnos a la Farah esa Y esa Farah no está cayendo Claro, pero... Pero para eso necesitamos algún personaje que no llevamos ¡Para, para! ¡Cuidado! Sí, así nos revienta ¡Mierda para mí! ¡Vaya cagadón! ¡Vaya cagadón! Vaya cagadón me acabo de marcar yo ahí yo solo Anda, es que encima es mala la tía esta ¡Hostia! ¡Vaya cagadón! ¡Vaya cagadón! Cuidado, Ulti, voy a por el tercero ¡Qué barbaridad! ¡Guanta, aguanta, Termi! ¡Cuidado! ¡Que ahora que estamos aguantando! ¡No estamos aguantando! ¡Vamos a tanquear como Dios manda! ¡Vaya cagadón! ¡Tiene de todo está! ¡Vale, vale! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hacho! ¡Me ha pillado por ahí! ¡Me ha matado! ¡La hemos cagado! ¡Me ha congelado! Ahí me ha congelado ¡Trementón en la cauna! ¡Espera, espera, Ulti! ¡El yunrah este para ver que no me... ¡Estamos todos muertos! ¡Estamos todos muertos ahí! ¿Estamos todos muertos? ¡Estamos todos muertos! Solo tú y yo y el yunrah este que es más malo que pegarme Y están los seis en el punto, nen ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Yo con la bola ¿Estáis ya aquí o no? Voy con el ulti, eh Entro y meto el ulti ¡Ay! Que mira, van muriendo uno a uno, tío Primero Zenyatta El ninja a la izquierda ¡Brota! ¡Vamos, vamos! ¡Tío, vaya entrada, neny! ¡Vale, vale! ¡Me han matado a mí nada más! ¡Perfecto! ¡Macho que ganamos! ¡No! ¡Tienen el punto ellos! ¡Tenemos que recuperar el punto! ¿Pero estáis solos, no? Tío, ya no hay nada, ya no hay nada Estaba la fara Madre mía, no me lo creo No me lo creo No me lo creo, de verdad No me lo creo Hemos echado una ultima entrada triunfal Hemos echado una ultima entrada triunfale Hemos echado ahí de hardcore Yo lo he avisado yo Entraba y metía Estaba el ninja detrás de él Le metió el escudo Y le voy a salvar a él de milagro, tío Entonces le da tiempo a meterle Le usa mi ulti yo también Y le da tiempo a pegarle un masazo al que viene con el ulti que era el ninja ¿Y dónde está el ulti del... 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 El que nos revienta siempre El que nos revienta siempre Y el Ripper Ese ulti que sale así de Vayne Cuando flash Morir, morir, morir Y nos revienta todo el equipo Pero cuando está en el otro equipo Cuando nos tocan el nuestro Capullo en vinagre Sí No, pero este Ripper por lo menos da un poco la cara, eh Lo he visto por ahí medio... El otro era mas... Era mas pasillero que la hostia Ripper, osea tracer Ripper, osea... ¿Oo, todas las peñitas que hay aquí?! Gracias a Dios que la D.va... Tal igual, sabes, déjate Entra dentro, master Ya, ¿qué? Pfff Ese Jun'ra o lo eliminamos nos puede, eh Claro, pero es que no es fácil eliminarlo Se mueve más que un garbanzo en la boca de un viejo. Por el otro lado, chicos, por el otro lado está estando el Reinhardt. Y el ulti de ellos. Ese uno nos va a dar problemas. Si nos metes dos por este lado, ¿dónde está ahí? Está ahí cubriendo el lag. Yo he muerto el primero de dos. Si yo he encantado las situaciones es porque estábamos muertos. Ya nos han quitado puntos, ¿no? Claro, claro, han entrado y nos han quitado puntos. Son mejores que nosotros. Si, si, si. Son mejores que nosotros. Pero además mucho. Ojito aquí, ¿eh? Nuestro Yurra no es muy bueno. No, ahora están defendiéndonos aquí. Nada. Choo, cabrón. Buah, que ulti me ha metido la Tracer. No, pues no está guapo ni nada. ¿Dónde va el nuestro? Si el Topenco este, ¿por qué mete el ulti? A ver, es que hay que me lo explique. Mi historia aún no hagan. Lo maten ahora que no se lo acaba. Voy de camino con el ulti. Intentad aguantar vivo un poco. Intentad. No es mucho pedir. No puedo, tío, no puedo. No puedo, tío, no puedo. Tenemos un montón de personajes aquí pequeños. Madre mía. La rebelión de los enanos tenía yo aquí. Tenía la diva sin el robot. Mía, mía, mía. ¿Cómo le mete el ulti? Madre mía. ¿No? Madre mía. 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 No, que nos van a reventar otra vez. Están entrando los dos al mismo tiempo. Y por cada uno por un lado. ¡Que buena! ¡Que buena! Que si no... Ya, pero tienes que avisarlo para que nos ayuden los compañeros. Necesito ayuda, eh. Ya no broma, necesito mucha ayuda. Pero por lo menos para que nos ayude, Sergio. Estaba solo yo. He matado a los dos. Estaba a punto de morir. Si hay que tirarlo a morir. Si yo he muerto cuando me voy a tirar. Es un capo te falta ahí. Pero no vamos a aguantar el punto, eh. Si. ¡Viene otra vez! Me lo como. De verdad, tío. Y todos para dentro a la vez. Y el reaper se va para afuera. ¿Dónde va el reaper, hijo de puta? Métete para dentro. No, es que se ha encontrado con cinco de golpe, eh. El que nos está jodiendo es el hijo de puta de nuestro Jumran. Y el Zenyatta, que es más malo que el xeo. Necesitamos que este aquí en el punto, eh, chicos. Me acabo de morir. He entrado, me he visto aquí el percal y he dicho, venga, hasta luego. Vale, han metido ulti Jumran, así que paciencia. Vale, Termi, 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 Termi. Termi que estamos tuyos solos. No hay que podes andar. No hay que podes andar. Es el ulti es nuestro o suyo es nuestro. Vale, vale, vamos. Punto al punto que está en el 97. Estoy solo otra vez al punto, eh. Espérate, porque me he comido todos los ulti. No, estamos contigo. Junratt y yo. No, 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 estamos muerto. No, yo estoy muerto. Estamos todos muy vivos, menos tú. Seguí apretando, seguí apretando. Cuidado, salid ahí. Vale, perfecto. Bueno, escúchame. Lo he petado. Vaya dos que estamos haciendo de robada, macho. Sí, porque no lo merecemos. Yo sí. Yo me merezco ganar las dos rondas. Yo también estoy jugando bien. El reaper nuestro. Lo ha hecho bien el reaper. El que falla es Junra. El panda este. El rg panda este. Un saludo para él. Mira, escúchame lo que os voy a decir. Apuntar, apuntar. Si perdemos, no me cabreo. Demasiado. Porque es mucho más de lo que creía. Me muteo. Me cabreo mucho, pero me muteo. Y no lo digo. Y tu señata puede cambiarse, eh. Para lo que hace. Sí, porque una Mercy lo estaría liando mucho más. Es que no sé si mata o no mata. Yo llevo plata. Ay, sí. Si yo me quito a Lucio, a lo mejor la liamos. No, no. No, no. Te pones al del Garfio y se pone esto. No me jodas. Este punto es criminal. Aquí necesitamos que tengamos mucha movilidad. Eh, eh. Termi, avisa cuando... Si tiene ulti, avisa, ¿vale? En este punto no me va a salir una de cohetes. Tengo 80 de vida, chicos. Master, cámbiate. Cámbiate. A vida. Que estamos con velocidad. Pues yo me he movido muy rápido. Hostia. Hostia, ha reventado. ¿Quién? La D.Va. Pero si no me veía. Me ha matado de pava. Me ha matado de pava. Me ha matado de pava. Yura, Yura. Yura suyo es muy bueno. Yura suyo no está haciendo... Pues no tiene 100 niveles. No tiene estrella todavía, ¿sabes? Pero es bueno. Es que tampoco... Estamos disparando al bulto. Pero el otro es que como no somos capaces ni de disparar al bulto. Si es con disparar al bulto, joder, es un montón. Claro, pues si es que... Bueno, yo me lo he cargado así. Como que no quiero ir a la cosa. Joder, macho. De verdad, eh. Con las dos pequeñajas esas. Me preocupa más la diva cuando no tiene... Cuando no tiene el traje y cuando lo tiene. Voy de camino, chicos. Pues... Necesitamos músculo aquí, eh. Estoy aquí dando músculo. No, no. Venga, venga, va. Tranquilo. Se lo habéis hecho muy bien sin mirar, hombre. No os preocupéis. Toma, nene. Que ha extrañado, tío. Ojo. Viene, viene por la derecha o por la izquierda. No. Me ha engañado, eh. Nos la comemos. Lo viene por la espalda, eh. Joder. Tiene que estar a punto de meternos ulti, eh. Tiene que estar a punto de tenerlo ya. Tiene que estar a punto de tenerlo ya. ¡Hostia! No me lo puedo creer. Atentos por los costados, eh. Que no se nos vaya nadie por la banda. El Ripper. El Ripper se la está jugando así muy hardcore. Tiene aquí el Bale este de turno. Haciéndose el gracioso. Tengo al 92%, ¿vale? Acabo de cargar a Jun-Ra. El Ripper. Bloqueo. Vale, vale, vale. Llegáis mi ulti, eh. Buena, buena, muy buena. Me está jodiendo. La 3 es por detrás. 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 Me da igual, eh. ¡Ay! La diva, la diva, tío. No había muerto todavía, ostia. Revéntala. Ahí, ahí, ahí. Creo que se la ha reventado. Tengo el ulti. ¿Cuál estáis, no? Sí, sí, sí. Para. Por la izquierda. Baja, baja, hija de puta. Que te voy a dar hasta mi escanea con el ulti. Chicos, nos están entrando al punto. Hay que volver, eh. Ulti. Ah, ha hecho a medio ulti. No podemos darle porque está al muro. Sí, nos vamos a meter. Ya lo he hecho yo. Ha sido un poco troll lo del muro, sí. Hostia, me ha falta el ulti. La hemos cagado, la hemos cagado. La hemos cagado. La hemos cagado. Tranqui, tranqui, tranqui. Voy con el ulti ahora. No, no, no. A mí me hará que iría entre todos. Vamos a perder el punto, tío. No, no. Estamos, estamos aquí. No, no perdemos el punto. Hostia, es que hemos cagado el punto, tío. Hemos cagado el punto, tío. Hemos cagado el punto de una manera. Vale. Se están picando. Hola, qué partidazas. Hemos perdido al momento. Qué partidaz hemos ganado. Pues... Sí, la verdad es que era un poquillo malo. Anda, que el ulti, tío. Que tiro el ulti y me tiro en el muro delante. El hijo de puta. Estaba yo dentro. Si me llegas a dar tiempo a hacer la animación de la Q. Hago aquí la irosidad del siglo. Se puede solo tirar, porque te he visto aquí dentro. Pero de repente me he puesto un muro en la trompa. Pero si iba yo justo en el trap de él y me he quedado yo fuera. Estampado en el muro. A que jode, eh. El tío que este no era malo. Ha matado a 36. 38 tío ha matado. ¿Entonces que lo tengo que matar? Yo lo he votado. El malo era el Junra. O sea, hay que matarlo. Hay que votarlo. Votarlo, matarlo. Es lo mismo. Yo lo he votado. Bueno, eh... 17 sesiones de los objetivos. Lo vamos a dejar aquí. Bueno, vamos a ver si partimos. Son las dos partidas nada más, ¿no? Hemos quedado a las 7 y son las 8 menos cuarto. Vale, vale, vale. 40 minutos. Si nos vamos, nos vamos a la hora y 10, hora y 20. No, no, no. Corta, corta. Espérate. Record de temporada. 15, 83. Y... ... ... ...